Hola, buenas noches. El enfoque de mi tema esta noche van a ser varios. Uno de ellos va a ser el acoso sexual y también la violación. No se trata de echarla de nada más eso. Segunda, pues me gustaría de verdad darle las gracias a los organizadores por la invitación y pues la coordinación. Mi español pues no es propiamente castellano, entonces soy mexicana y hablo un poquito de Spanglish, que es un híbrido de inglés y español. Yo nací en México en 1985, actualmente tengo 28 años y a los cuatro años emigré a los Estados Unidos. Crecí en Los Ángeles, California y a los 17 años se presentó la oportunidad de ingresar a la Armada y de ahí pues para mí pues era una como joven de 17 años yo pensaba que pues era ideal, ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué ingresaste a la Armada, no? O sea, que no sabías lo que estaba pasando o demás. Actualmente pues los Estados Unidos es controlada por los medios de prensa, los periódicos, etcétera. Son controladas por cinco o seis compañías, ¿no? de los cuales se encargan de diseminar esa información. Yo ingresé en octubre del 2003, que fue pues muy reciente después de lo que pasó en el, aquí le llaman el 11-S. Al igual, o sea, de alguna manera yo quiero pensar, ustedes saben lo que es ser 17 años, ansiosa por salir de la casa, de ver el mundo, de viajar, de salir de Los Ángeles, que es todo lo que yo conocía. Y se presentó el reclutador y pues a mí se me hizo totalmente ideal, ¿no? Una amiga estaba ingresando en la Armada, ya había firmado su contrato y él le preguntó, oye, ¿tienes amigos, tienes amigas? Y precisamente, pues, éramos compañeras de la escuela y ella dijo, sí, o sea, tengo varias amigas, me lo presentó. Y pues empezamos a hablar de lo médico, ¿no? Y me dijo, no, es que puedes ingresar directamente a practicar medicina, existe un entrenamiento de médico de combate, ¿no? Aquí, pues, no hay una traducción, bueno, a veces es la traducción literal, pero quiero pensar que de alguna manera hay un trabajo desempeñado por un soldado o yo qué sé yo, similar, ¿no? Y pues, de alguna manera dedicarme, pues, a sanar heridos o salvar vidas, etc. Y desde muy chiquita, pues, a mí me apasionaba y me sigue apasionando la medicina. O sea, lo que, bueno, a mucha gente le da náuseas, lo de la sangre y de los fluidos del cuerpo, a mí, pues, me fascina. Y sigue siendo mi pasión. Entonces, pues, decidí ingresar. No hubo mucha discusión con mis padres. Les comenté que yo quería entrar en la armada y ellos dijeron, ¿ok? O sea, ¿vas en serio? ¿Esto es en serio? Dije, sí, yo quiero ir. O sea, se me hace una, se me hace ideal, ¿no? Voy a viajar, voy a ver el mundo, voy a aprender una profesión, etc. Ya, pues, a meterme en mi entrenamiento. Fueron dos meses de entrenamiento básico y después cuatro meses de lo que es el entrenamiento médico. Después me dieron una plaza en los Estados Unidos y continué de trabajar en un hospital que se llama Madigan Army Medical Center en el estado de Washington. A los 19 años recibí órdenes para ir a Irak y me uní a un hospital móvil y fui a Irak en octubre de 2005. ¡Uf! Hace años. Y llegando, se presenta la oportunidad de poder entrenar como un técnico de anestesia. Y no nada más estamos hablando de, pues, soldados americanos, estamos hablando también de lo que los Estados Unidos le nombra insurgentes, ¿no? Rebeldes. Gente ciudadana iraquí. Siendo el primer muerto que vi, o sea, realicé que iba, que de ahí en adelante no iba a dejar que las demás muertes ni los demás pacientes ni nada me afectaran, ¿no? En ningún momento iba a dejar que mis emociones o lo subjetivo me llegara, ¿no? Y así me la pasé por nueve meses. Fui, pues, se puede decir, colectando recuerdos, colectando memorias y guardándolos y hasta que finalmente me dieron órdenes de, pues, de regresar. Ahora, mientras yo estaba en Irak, ese mismo cirujano que presentó la oportunidad de cambiarme al cuarto de operaciones, me acosaba rutinamente. O sea, estamos hablando de día a día. O sea, no nada más tuve que preocuparme de, pues, hacer mi trabajo de una manera, pues, capaz y objetiva, pero también cuidarme de mis propios colegas, ¿no? O sea, de estar teniendo que buscar atrás a cada ratito para asesorarme de que él no estuviera ahí, asesorarme de no estar en un lugar oscuro o sola, porque, pues, a él se podía encontrar. También hubo una instancia en donde un colega se metió precisamente en Irak, se metió a mi cuarto y trató, pues, de forzarse en lo que casi, casi era una violación. Regresé a los Estados Unidos, muy afortunada, la verdad, que me considero porque hay muchos soldados y no se conoce esto en casi ningún lado, mucho menos en los Estados Unidos. No fue mi contrato extendido involuntariamente. Yo, al aproximarse los tres años de mi contrato y los nueve meses en Irak, me dieron mis órdenes para regresar a los Estados Unidos. Regresé a los Estados Unidos y, pues, dije, bueno, empiezo mi vida, continúo, soy un civil, por fin estoy libre. Y regresé y dije, bueno, voy a ir a la universidad, voy a seguir, me voy a estudiar la medicina, me voy a convertir en doctora, etcétera, ¿no? Y, pues, empecé con mi primera clase que fue de inglés y, pues, empezamos a entrar en un discurso con preguntas y demás con el profesor. Y, ¿qué frustración? O sea, yo no podía estar alrededor de estos niños de 18 o de 19, que en ese entonces también, o sea, era yo chiquilla, pero no podía estar al lado de estos niños, o sea, de esos chavos, o sea, me creí, quería yo darles de cachetadas, quería yo, pues, you know, shake them, like, es que, o sea, estaban tan interesados en el más nuevo iPhone y en la más nueva computadora y en los más nuevos, o sea, eso era la mentalidad, ¿no? Y yo, o sea, me sacaba de quicio, o sea, hasta la fecha, la verdad, es algo verdaderamente frustrante porque, bueno, se están llevando a cabo guerras en el nombre de estas criaturas y yo, sabiendo lo que sé, no me creo saber todo, pero, o sea, viendo lo que vi y las experiencias que he vivido, pues, la verdad que me saca de quicio y me frustra. En un día de esos en la universidad estaban teniendo precisamente una discusión así parecida a esta donde había varios miembros de veteranos de la guerra de Irak, veteranos de la guerra de Irak contra la... y empiezan a platicar sus historias, ¿no? Y me infureció, o sea, me enojé bastante. En ese entonces ella era obviamente muy emocionada, ¿no? Y me enfurecí y me enojé, o sea, dije, bueno, o sea, ¿cómo puede ser posible que hablen tan mal de una institución que les dio de comer? O sea, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que ahora exista este tipo de, pues, de mal hablar, ¿no? Digo, bueno, abrieron el foro para que, pues, quien quisiera subiera y dijera un comentario, una pregunta, lo que sea, dije, bueno, yo voy a subir y que subo y que empiezo a comentar mi historia, ¿no? De lo que vi, de todo eso. Y mientras estoy aquí hablando, precisamente como ahorita, se me prende el foquito proverbial, ¿no? De como se llaman las caricaturas. Precisamente, exactamente de lo que ellos estaban hablando, yo también estaba hablando. La violencia, el acoso sexual, la violación, la deshumanización, o sea, todo, todo, todo eso, precisamente, que ellos habían dicho, yo también los estaba hablando. Y, pues, en ese momento, pues, empecé a llorar, porque la verdad que fue como una iluminación, ¿no? En el mismo, las mismas historias que ellos habían dicho, de alguna manera, los mismos temas, yo los estaba hablando, yo los estaba tratando. Desde ese entonces, desde el 2007, yo, pues, sigo y continúo como activista, se puede decir, y también sigo como estudiante profesional, ¿no? Pues, no logro nunca terminar el condenado título y lograrme doctora. Y, pues, de alguna manera, quiero pensar que, pues, este tipo de interacción con el mundo, con la ciudadanía, con otra gente, con otros humanos, de alguna manera, es mi terapia, ¿no? Y también, o sea, de tratar de, pues, de rectificar, ¿no? El error que cometí en algún momento, a los 17 años, porque, pues, no sabía nada. En varias personas, especialmente jóvenes, inocentes, que piensan que la única venida para poder salir adelante es el militar, ¿no? Actualmente, en los Estados Unidos, pues, nuestra organización no es sumamente importante, precisamente, por el tema, los temas que tratamos, ¿no? Y sí ha habido gente que nos llama, pues, ¿cómo se dice? Traidores, ¿no? O sea, pero yo pienso de verdad que, pues, lo que hacemos ahora, de alguna manera, es un patriotismo. O sea, es algo que, pues, estamos llevando temas importantes a la luz y de lo que verdaderamente es estar en guerra. Tenemos tres objetivos como organización sin fines de lucro. La primera es terminar, ponerle un alto a los conflictos en Irak, Afganistán y actualmente en Palestina, los ataques contra Palestina. El segundo objetivo que tenemos es reparaciones para la gente de Irak, ¿no? Y de alguna manera seguimos trabajando para ello. Actualmente, bueno, recientemente mandamos dos o tres miembros de la organización a Irak a trabajar con sindicatos laborales, especialmente de petróleo. Y bueno, no, se nos hace sumamente importante el, pues, tomar el primer paso que es básicamente, pues, pedir perdón, ¿no? O sea, de alguna manera hacer paz, ¿no? Y, pues, tomar responsabilidad por el papel que empeñamos, la violencia que hicimos y se los hemos comunicado de alguna manera a la gente Irakí, ¿no? y trabajamos también con grupos de mujeres. El tercer objetivo es poner, abogamos por el derecho de los veteranos a sanar. Actualmente, se está viendo una epidemia en los Estados Unidos de la cual no se habla. Estamos viendo 22 suicidios al día de veteranos. Hay más veteranos que mueren por sus propias manos que en combate. También, o sea, yo propiamente tuve que esperar y pelear cinco años para que me pudieran dar mis beneficios de descapacidad. No hablamos de ese trauma psicológico, ¿no? De estar en una zona de combate, de estar en una ocupación, de ver violencia día, 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 día. Y, pues, algo que la verdad, o sea, uno piensa vas y no hay persona que no salga de ahí de alguna manera cambiada, ¿no? Yo creo por ahora me callo para no ponernos a dormir y me gustaría abrir, pues, el foro para platicar, ¿no? Y les recuerdo que, pues, de alguna manera no soy experta en ideología. No soy ni educada en eso ni en teoría ni nada de eso. Yo conozco nada más mi experiencia, hablo de mi experiencia nada más, que de alguna manera los temas son los mismos y variados y también se ve aquí en el Estado Español. Si quieren empezar y de ahí, pues, seguimos, ¿no? Es que estamos hablando, pues, de una cultura de verdad que no, o sea, desde muy chiquitos creamos una sensibilidad de un concepto de patriotismo ciego, ¿no? O sea, desde muy chiquita, desde el kinder, todas las mañanas, tienes un testamento a la bandera, o sea, y te paras y lo dices cada mañana y pones tu mano sobre tu corazón y dices todo un lema, ¿no? de a la bandera. Entonces, desde muy chiquitos estamos inculcados precisamente al patriotismo, ¿no? a la lealtad de la nación. Ahora, el mismo entrenamiento de la armada es precisamente enfocado, no necesitan hacerte necesariamente un explícito lavado de cerebro, o sea, tú nada más estás tan ocupado con estar frío, tener hambre, con nada más sobrevivir el entrenamiento que lo último que te cruza por la mente es precisamente tu humanidad o tu sensibilidad o tu pensar crítico, ¿no? Independiente en ningún momento y cualquier persona que se pare, se puede decir consciente o que levante un problemilla o lo que sea, pues, o sea, luego, luego los instructores descienden en esa persona y, o sea, la hacen pagar físicamente, ¿no? O sea, los castigos físicos son muy naturales. Si uno se pasa de línea, todos pagamos como grupo. Ese es el tipo se puede decir de trato psicológico, ¿no? Precisamente porque el entrenamiento es brutal, o sea, el entrenamiento no duermes, casi no comes, tienes como un minuto para comer, estás haciendo ejercicio a todas horas del día, que no tienes tiempo como para preocuparte de si esto es lo correcto, esto es lo moral, esto es, o sea, para nada, ¿no? Y aún así, al ir a Irak, o sea, el tipo de lenguaje que nosotros usábamos era, pues, o sea, muy deshumanizador, ¿no? O sea, estamos hablando de palabras racistas, o sea, palabras de verdad salvajes y los vemos como menos que animales, o sea, como menos de ciudadanos secundarios, o sea, es algo verdaderamente que no los vemos como humanos y es precisamente esa incentividad y también deshumanización, ¿no? O sea, precisamente porque el entorno, el enfoque y el entrenamiento no es enfocado en sobrevivir en tus necesidades biológicas, es todo, ¿no? Y en ningún momento estás consternado con pensar si la otra persona o el enemigo está peleando por lo correcto o si de verdad es un humano o nada de eso, o sea, estás por otro mundo. Especialmente, yo quiero pensar que es por eso que se ve pues incidentes de violencia, ¿no? De tortura y demás, porque estás tan preocupado en nada más llegar a casa ese día, o sea, llegar de alguna manera sobrevivir ese día de que tú haces todo lo posible por sobrevivir hasta atrocidades, ¿no? O sea, cosas que ni en un millón de años te imaginarías, ¿no? Yo de alguna manera pues me creo afortunada porque pues mi papel, mi papel empleado fue de medicina, ¿no? De alguna manera se puede decir bueno, pero no cabe duda de que tuvo un papel en la guerra, o sea, yo pudiera estar en otro lado, ¿no? Pues no dudo que estoy en un dossier ahí, tengo un papel con el CIA o el NSA o instituciones del gobierno que pues actualmente y recientemente se está viendo pues una violación de privacidad, no nada más en el internet, sino en tus datos y demás. y pues de alguna manera soy mejor recibida en el extranjero que en mi propio país, precisamente porque el tipo de voz que tengo o el tipo de pensamiento que yo tengo es independiente, ¿no? No es muy popular en los Estados Unidos. So, sí recibo pues amenazas de gente conservativa, ¿no? Que se consideran patriotistas, patriotas, ¿no? Y no, pues no les pongo mucha atención, pero directamente de los Estados Unidos pues nos han hecho lo que se puede llamar un audito de impuestos donde sí se jugó un poquito nuestro estado como organización sin fines de lucro. Y pues por suerte, vamos a decir, nos hicieron un audito, ¿no? ¿Cómo se dice? Audit. Auditoria de nuestros papeles y que todo más y eso pues lleva mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero. Pero no que tú digas que hay una pues acción oficial gubernatorial, no. Pero ya he estado en mi plaza en los Estados Unidos no hubo acoso físico o sexual sino verbal. Es muy, el sexismo es es muy cotidiano, es de día a día, es algo que casi casi ni te das cuenta porque es tan normal que te vuelves pierdes esa sensibilidad, ¿no? Existen esas vías pero no es, no son efectivas. El liderazgo obviamente es, la mayoría es masculino entonces esas vías no son efectivas. O sea, existen los recursos pero se ven más instancias en donde el sobreviviente alienado y también pues que se deshagan de esa persona. Precisamente cuando estaba en Irak y escuchó una superior lo que estaba pasando ella no se metió. Y después cuando ella se acercó a mí y me dijo que había escuchado lo que había pasado que quería hacer y le dije pues la verdad me gustaría reportarlo me gustaría pues llevar esto a juicio y me dijo la verdad no te conviene la verdad no te conviene ahorita porque pues como vieron aquí que 2% de los casos que llegan a juicio tienen un castigo como sobreviviente no te conviene es más fácil y que iba yo a decir contra un mayor un cirujano uno de tres cirujanos en nuestro hospital y yo una persona listada para nada el papel mío era muy fácil de deshacerse y en ese momento estaba también o sea no quería yo perder la oportunidad de regresar a casa se acercaba muy cerca a la fecha de regresar y no quería yo de alguna manera poner eso en juego mi obligación fue de 3 años entonces hice 3 años y salí o sea hubo opciones y hubo mucha mucha presión por renovar por continuar por seguir en Irán pero yo me negaba y 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 me negaba o sea era cosa que que pues tenía que pelear constantemente con los reclutadores que que bueno tiene 5 años más eso es otra cosa que es un excedente bueno gracias por por sacar eso la obligación de los Estados Unidos militar es de 8 años eso no te lo eso es en la imprenta muy chiquitita 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 en el contrato que obviamente yo ni me di cuenta porque al terminar casi los 3 años me presionaban que qué iba a hacer con el resto de los 5 años y yo quedé ¿qué? como que 5 más si tu obligación es de 8 años total te restan 5 como los quieres hacer y pues yo me negué me negué me negué me negué hasta que finalmente me dijeron ok pues puede salir por un huequito legal del cirujano general de los Estados Unidos pude salir hay una ley que la verdad no he podido confirmar ni encontrar pero fui muy afortunada en que me dieron porque me dieron de alta porque hay mucha gente que es extendida sus contratos involuntariamente forzosamente o sea muchos de mis colegas muchos de mis compañeros o sea enojados conmigo enojados de que yo me pude ir a los 9 meses porque la gira normal es 18 meses un año y medio entonces de alguna manera pues hubo mucha animosidad porque yo pude irme ¿no? solo terminé mis 3 años y me seguí negando y me seguí negando hasta que pues no les quedé opción porque yo no quería firmar de regreso yo no quería renovar el contrato y me dijeron ok pues entonces vas a quedar en lo que se llama Inactive Ready Reserves que básicamente quiere decir tú haces tu básicamente reserva inactiva haces tu vas sales haces tu vida como ciudadana civil lo que sea pero en cualquier momento en el curso de 5 años yo recibí 3 veces órdenes de regresar y básicamente en ese en ese entonces el presidente era Bush que a cada ratito estaba llamando gente a cada ratito por cualquier cosilla porque se supone que por ley tiene que ser una emergencia nacional para que él firme una orden ejecutiva y él a cada ratito estaba llamando entonces a mí me llamaron como 3 veces la primera vez fui y me di cuenta de que pues nomás me pasé todo un día que me estaban checando los médicamente que estuviera físicamente bien y también mis papeles o sea mis documentos en caso de que yo me muera la muerte mi aseguranza de muerte etcétera estuviera todo bien para que en un momento saliera yo otra vez de regreso entonces dije no yo no me yo no sigo aquí entonces las próximas dos veces dije bueno que me vengan a buscar mi casa porque yo no yo no voy lo que pasa es que pues esto de del imperio y del capitalismo y del trabajo que nosotros hacemos o sea te tendría que pues charlar todo un día porque o sea tiene varios o sea son varios temas y son varias avenidas que nosotros y varias estrategias que nosotros aplicamos dentro de nuestra organización tenemos un comité de mujeres y pues nos encargamos básicamente de pues de traer estos temas de iluminar estos temas y también pues de crear una comunidad de igualdad o sea de alguna manera feminista entonces no puedo decir específicamente por qué cada persona se suicida pero sí puedo pues alumbrar un poquito el entorno de por qué es eso yo actualmente como comenté anterior anteriormente tuve que esperar cinco años para mis beneficios de deshabilidad por bueno por mis piernas por problemas mentales etcétera psicológicos el departamento de veteranos que se encarga de esas claims reclamaciones precisamente han salido varias directivas de liderazgo de veteranos de departamento de veteranos que específicamente dicen estas reclamaciones de tal de estrés postraumático etcétera etcétera nieguen 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 estamos viendo un incidente de veteranos que están regresando de zonas de conflicto propiamente pues están les hace falta perdieron una pierna o una mano y se les está negando sus beneficios médicos yo por cinco años tuve que lidiar con eso hasta me lo negaron propiamente desde un principio después de creo cuatro años volví a pelear otra vez a acudir a reclamar y finalmente después de los cinco años me dieron esos beneficios ahora estamos viendo también otro factor muy importante que existe lo que nosotros le llamamos el reciclaje de las tropas ahora no yo ahora no estamos viendo nada más veteranos que tienen una gira estamos hablando de dos giras tres giras cuatro giras cinco giras hay miembros en mi organización que han ido a Irak y Afganistán más de cinco veces estamos hablando de 18 meses a la vez un año y medio de tu vida entonces pues una persona que va a una zona de conflicto y es afortunada a no perder una pierna o un brazo todavía o sea no estamos lidiando con el factor mental con un trastorno traumático psicológico tú pierdes tu sensibilidad de la humanidad o sea tú para pedirles a nosotros que regresemos y que nos integremos a una sociedad normal es mucho que pedir la verdad y o sea hubo momentos cuando yo regresé en el 2007 muy obscuros para mí o sea me entró una depresión no te puedes imaginar y hubo momentos en que yo contemplé quitarme la vida era más fácil quitarme la vida que continuar con el dolor entonces el departamento de veteranos la verdad que no está brindando esos servicios médicos de manera rápida y de manera prompt entonces es por eso y o sea la misma directiva de las personas que tienen que estar brindando esos beneficios tienen directiva de negar todo de negar 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 todo y precisamente esperando por esos servicios hay veteranos que están pasando hambre que no tienen casa Los Ángeles actualmente es la ciudad con incidente de veteranos sin casa sin techo de donde estar en los Estados Unidos entonces de alguna manera es una irresponsabilidad y una hipocresía de parte del gobierno que manda a tropas a estar en estos conflictos a representar intereses económicos pero que se niega a brindarles esos servicios también en la manera en que el departamento de veteranos considera la solución a estos problemas es tirar medicamentos al veterano les receta medicamentos tengo compañeros que día a día tienen 15 píldoras como si fuera una persona de la tercera edad eso no soluciona nada no se dan abaste con los veteranos que están regresando yo teniendo un conocimiento del sistema médico acudí cuando necesitaba yo ayuda y dije le comenté a la recepcionista oye necesito ver a alguien la verdad es que estoy pensando en herirme y o voy a herir a alguien porque o sea yo necesito hablar con alguien necesito hablar con alguien ahora bueno no hay problema la próxima cita es en 3 a 4 meses o sea ese es el tipo por eso es que nuestra tercera misión es precisamente eso abogar por el derecho de los veteranos a sanar y hay varios escándalos y varios incidentes donde hay veteranos que pues de alguna manera salen a la calle con un arma porque están llamando atención a esa o sea no tienen otros recursos en su mente no tienen otros recursos a acudir y se han dado varios escándalos también donde hay veteranos que dicen o personas en uniforme activas que dicen yo me niego a regresar y me niego a regresar y van a acudir a ayuda y van con un psicólogo y todo lo demás y el mismo liderazgo de su unidad le dicen lo siento pero vas a regresar y es por eso que se ve incidentes en Irak y Afganistán de muertes entre los mismos rancos porque estás en un o sea es un estrés y una sobrevivencia de verdad que no nos podemos imaginar yo entré a la Armada como residente permanente de alguna manera mi mamá pues se puso las pilas y empezó el trámite desde muy chiquita muy joven para obtener la ciudadanía entonces yo entré como residente permanente no fue hasta que entré a la Armada que pues se facilitó súper luego lo de la ciudadanía y me la dieron en un 2x3 pero existen varios casos de residentes permanentes ingresando en la Armada y bueno no tengo mucho conocimiento de las razones por qué pero son deportadas de regreso a sus países entonces existe actualmente una organización que se llama Veteranos Deportados específicamente en México de veteranos que pues por una razón u otra entraron como similar a mí por residentes permanentes como yo y no sé o sea se metieron en líos o algo no sé el liderazgo no le gustó algo y pues los deportaron de regreso a su país de origen yo de alguna manera fui soldada ejemplar y si me metía en líos no te voy a mentir pero por lo mismo de que me podía defender salía de ellos entonces casi casi hubo unos castigos medio severos pero puede salir por un pelito no tenemos que ir a Irak para pues para velar si existe para para conocer tu pregunta pero no tenemos que ir muy lejos aquí en en Rota en la base de Rota existe una incidentes alarmantes no nada más entre los militares sino en la comunidad que es otra cosa que tampoco se elimina bastante precisamente por esa cultura en el ejército la ciudadanía los mismos ciudadanos alrededor de la base de Rota específicamente las mujeres existe un incidente muy alarmante no nada más de violación y de acoso sexual sino de crimen también de de abuso de drogas y de abuso de alcohol ese es una pues esos lemas se ven muy muy típicamente en ejércitos alrededor del mundo específicamente en los Estados Unidos pero eso no te lo van a decir el gobierno español te lo van a vender como una economía y va a traer trabajos y va a llegar dinero y que la chingada pero no va a haber otra cosa no se va a hablar de otras cosas no van a hablar del impacto que va a tener en la ciudadanía somos una organización sin fines de lucro entonces nosotros básicamente son donaciones privadas tenemos una tenemos pues varios nombres y obvio gente que ciudadanos americanos alrededor del mundo que son simpáticos a nuestra causa entonces nos aportan de alguna manera fondos me comunicaron aquí que en España es un poquito diferente bueno obvio ha habido recortes pero que de alguna manera las organizaciones sin fines de lucro son un poquito ayudadas por el gobierno español no sé a qué nivel eso es cierto ahora con esta austeridad y crisis económica pero nosotros tuvimos un golpe muy duro porque cuando Obama fue electo a la presidencia perdimos perdimos muchos de nuestras donaciones precisamente porque muchos estadounidenses pensaron que pues ya se terminaría la guerra se cerraría Guantánamo y pues perdimos mucha de nuestras donaciones también existe esta dinámica también en los Estados Unidos donde la izquierda se puede decir está un poquito dividida porque todavía hay gente que cree que Obama es como diré exacto que todavía es legítimo que es un demócrata legítimo entonces de alguna manera cuando nosotros hacemos llamadas a nuestras personas que nos dan fondos tenemos que entrar en un diálogo para poder convencerles de que la lucha todavía sigue de que no se ha cerrado Guantánamo de que ahora estamos regresando a Irak de que todavía seguimos en Afganistán y que tenemos tropas en Siria en everywhere por dos lados entonces es bueno dividir y conquistar es una estrategia muy vieja hubo personas que no lo hicieron muy que no hicieron su trabajo muy felizmente se puede decir al tratar a un paciente que nosotros bueno que los Estados Unidos nombra insurgente o rebelde o islámico o terrorista si hubo personas que pues de alguna manera no estaban muy felices a brindar servicios médicos y pues yo personalmente no pero si vi unos de mis colegas que pues les molestaban y se preguntaban ¿por qué tenemos que tratar a esta gente? ¿por qué tratamos? o sea déjala que se muera o que quien sabe qué entonces pero para poder de verdad cambiar una sociedad especialmente en el ejército que es machista y es llena de patriarquía pues es muy difícil es muy difícil especialmente porque la gente que ingresa en el ejército militar por la mayor parte es muy conservativa y bien tiene muchas ideas muy tradicionales entonces yo quiero pensar que fue un paso pues muy bueno pero no se termina ahí o sea tienen que continuar entrenamientos de cambiar el tipo de pensar de las mismas gentes en el ejército hay que ser realista ¿no? o sea de alguna manera no me considero que pues va a terminar todo esto quiero pensar que va a terminar en mi vida pero tenemos que crear no nada más tenemos que crear alianzas de paz ¿no? y específicamente ahora aquí en el Estado Español me refería a la base en rota o sea estamos hablando que el Estado Español tiene una alianza el gobierno tiene una alianza con precisamente de ese imperio del cual hablas entonces pues ¿cómo es posible que haya una base en rota a la cual se están dando fondos y recursos cuando aquí la ciudadanía está al 30% de desempleo hay una escasez de comida los chicos están saliendo de la escuela y no encuentran trabajo el objetivo es monumental pero como dices tú cada quien tiene que aportar su granito y precisamente aquí yo creo quiero pensar que la ciudadanía española tiene que decir óigame si aquí mismo no tenemos nuestras necesidades cumplidas ¿cómo es posible que tenemos aquí una base en rota ¿no? que estratégicamente para los Estados Unidos es de suma importancia o sea cada quien tiene que hacer su papel ¿no? y también o sea como profesores como maestros de alguna manera informar a los chicos ¿no? a los chavos de que hay otras avenidas fuera del ejército cada quien puede hacer lo que dentro de lo que tiene y sus cualidades puede aportar algo y precisamente es por eso que estamos haciendo esta gira a rota a esta marcha a rota porque por el papel español ¿no? que se está viendo aquí en rota ya no es necesario tener un servicio militar forzoso porque se está creando los factores un entorno socioeconómico donde la juventud ya no tiene otra opción ya no ve otra opción más que eso o sea ya no es necesario tener un poder legislativo que diga mira cada persona va a hacer su aporte de militar precisamente las situaciones económicas que estamos viendo aquí en el Estado Español se ve en los Estados Unidos el salir o sea el salir de la universidad educados con con deudas de miles de dólares con intereses salvajes no es muy ¿cómo te diré? o sea mucha gente no lo quiere hacer entonces sí o sea tienes razón de alguna manera también o sea queremos pensar que los Estados Unidos es el más educado del mundo y que la whatever no es así yo me encuentro con más personas conscientes e iluminadas alrededor fuera de los Estados Unidos precisamente porque son víctimas y sobrevivientes y participantes en el imperio estadounidense y precisamente como dices tú o sea la base en rota no se diga o sea de alguna manera España es aliado de los Estados Unidos también tiene su papel no tenemos que ir muy lejos existe una relación yo creo del extranjero con los Estados Unidos de verdad de odio y amor porque dicen bueno o sea el imperio y que es el capitalismo y de verdad pero o sea luego vemos que existe la base de rota y luego también o sea se comen el cine estadounidense como dulces como chocolates también existe o sea ese tipo de consumerismo de materialismo también o sea no los chicos la generación no se puede esperar por el próximo teléfono los próximos zapatos que salga de alguna manera Hollywood pop culture la cultura pop es es un brazo es un brazo del imperialismo en un mundo perfecto la defensa se usa precisamente para eso la defensa pero no estamos en un mundo perfecto entonces creo que si estuviéramos bueno en la primera guerra mundial o en la segunda guerra mundial ok justificado pero ya no lo estamos y actualmente pues estamos en el siglo XXI y quiero pensar que somos un poquito más educados que ya no somos los salvajes que éramos antes y no hay que acudir a ese tipo de violencia no tengo una respuesta concreta la verdad va a haber excepciones para todo y a mí me gustaría ver un ejército una armada de verdad dedicada a los intereses humanos a los intereses de una nación usada propiamente desafortunadamente existimos en un mundo donde hay pocos que lo arreglan para todos los demás que tienen intereses económicos imperialistas y capitalistas y que de alguna manera están usando el ejército precisamente para avanzar esos intereses precisamente se ve ese tipo de salvajismo de parte de los marineros y demás no creo que es por falta de educación creo que es porque tenemos una sociedad de patriarquía que es una eso de la violencia es muy es muy normal o sea tenemos una sociedad en donde siempre existen los mismos plotes en las películas el bueno y el malo el héroe siempre claro de los Estados Unidos y el villano siempre es una persona de color una nación pobre de tercer mundo etc eso viene desde muy chiquitos de que siempre los niños van a ser niños que son rudos que son que son gritan y juegan y se pegan y se golpean eso ya se considera normal y la gente dice especialmente a los Estados Unidos ah pues los niños serán niños y eso es aceptable y es precisamente ese tipo de comportamiento que se ve de chiquitos que lo estás viendo precisamente en o sea en esas comunidades pero de chiquito pues es muy lindo es niño déjalo o sea ese tipo de comportamiento es aceptable ya de grande ya lo haces ya no es aceptable o sea es una sociedad que de verdad tiene que tenemos que empezar desde muy chiquitos a enseñar nada más a los hombres a las mujeres especialmente a los hombres también ese tipo de comportamiento oye no seas un salvaje y es algo que me hace muy está lleno de hipocresía porque llegan y los mismos hombres que están tratando a su mamá como una reina y una princesa ay mamá te quiero y todo demás por fuera o sea en la calle están tratando a sus compañeras como objeto ¿no? ahora pónganse uno a pensar como hombres también ¿cómo crees que otros hombres tratan a tu hermana? a tu tía a tu mamá o sea yo lo veo en los Estados Unidos precisamente llegan ay mamá te quiero y ve eso y mi princesa y mi hija la princesa pero salen a la calle y agucheos y o sea cosas derrogativas ¿no? o sea es una hipocresía se me hace muy y precisamente por eso existe ese tipo de comportamiento porque de chiquitos decimos ay los niños eran niños es hombre así juegan los niños o sea un poquito un poquito de comportamiento ¿no? si tengo varios compañeros que por alguna razón u otra pues han sido arrestados se han servido tiempo tengo una compañera ahorita que está en la cárcel esperando su juicio y pues bueno no se están muy bien no se están moviendo muy a prisa con ese juicio precisamente pues más que nada es un tratamiento psicológico también se da la fuga se negó a pelear tiene una niña muy joven y pues ya va varias veces que la pinchan ¿no? y ese tipo de vida pues no es vida o sea constantemente te tienes que eres fugitivo en tu propio país y sí hay varios tengo varios compañeros que han sido arrestados han estado en la cárcel precisamente protestando ¿no? o sea pero sí tengo compañeros que desafortunadamente han viajado al extranjero o en el mismo los Estados Unidos y sacan una razón que ni al caso y te mantienen ahí por horas ¿no? o sea y no llega nada pero precisamente porque conocemos muy bien nuestros derechos pero como comentaba poco a poquito nos están quitando esos derechos de privacidad y de defenderse y de libertades personales ¡Oh! Chelsea Manning ¡Oh my God! Ok ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! Nosotros le aportamos nuestro nuestro yo digo ¿bueno quién? Nosotros le brindamos nuestro soporte pero la verdad es que de alguna manera su prominencia en los medios pues no no necesita de nuestra organización es más grande que nosotros lo apoyamos la gente no la gente lo ve la gente común nos habla en la main es que estamos hablando de propaganda estamos hablando de los medios de prensa de televisión etcétera que son un brazo del gobierno que están presentando esa agenda esa agenda de violencia internacional entonces no les conviene que su historia de Chelsea Manning salga a la luz ¿no? mucha gente lo conoce y pues precisamente hay ataques personales contra él y pues no les conviene que salga a la luz muy pocos lo conocen medios independientes y demás pero ya que digas tú la media mass communication stream no o sea no es algo que no les conviene de por nada aplausos 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 aplausos